Damas caballeros, muy buenos días. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado les da la más cordial bienvenida al conversatorio Doctrinas Jurídicas y el Derecho a la Competencia. Este evento es un espacio democrático para tratar temas acerca de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y también el Derecho a la Competencia. Tenemos el honor de contar con los siguientes panelistas. El doctor Efraín Pérez, experto en Derecho Administrativo. El doctor Rafael Hoyarte, experto en Derecho Constitucional. El doctor Santiago Muñoz Orellana, experto en Derecho Tributario. El doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, experto en Derecho Administrativo. Y ahora para empezar invitamos al doctor Santiago Salinas, Intendente General, para las palabras de bienvenida. Doctor, bienvenida. Muy buenos días, distinguidos panelistas. Muy buenos días, asistentes, compañeros. Quiero darles la bienvenida a este evento que lo que busca es fortalecer y aportar a conocimientos a nuestra institución y a los participantes. Esto nos ayuda a enriquecer los conocimientos que nos imparten los diferentes asistentes y obviamente también que quienes vienen a estos eventos obtengan de esta nueva materia, de esta nueva cara del derecho que es el derecho a la competencia. se resuelvan muchas aristas, muchas inquietudes que todavía están en el ambiente y que con las personas que aportan con sus conocimientos las iremos resolviendo. Quiero darles la bienvenida nuevamente, agradecerles y dar por iniciar este conversatorio. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Gracias, señor Intendente y a los funcionarios de la Superintendencia de Poder de Mercado. Muchas gracias por la oportunidad de hacer algunas reflexiones sobre este interesante tema. Antes de comenzar, quiero reiterar el comentario que hice hace algún momento que es un poco comprometido y comprometedor eso de ser calificado un experto, porque además las áreas son verdaderamente interdisciplinarias, de modo que yo también le pedí disculpas a la doctora de Yarte por incursionar en una que otra referencia al derecho constitucional. De hecho, ahí en la cartelera me han puesto ahí experto en derecho constitucional. No soy ni experto ni en lo uno ni en lo otro. Con esto procedamos en el tema al que me voy a referir. Es un tema que yo creo que encuadra, da el panorama completo o amplio dentro de la cuestión constitucional, que es el marco dentro del cual nos tenemos que centrar, aunque el área sobre la que me voy a referir sea más bien derecho administrativo, pero tiene obviamente sus bases en el derecho constitucional. El área a la que me refiero son las áreas estratégicas de la constitución. Estas áreas estratégicas están vinculadas muy estrechamente con la cuestión de los mercados y los servicios públicos en el contexto de la regulación y el control. Todos estos temas están íntimamente vinculados. Se encuentran en la constitución, en el título sexto, que ya hablan del régimen de desarrollo y los sectores estratégicos. Fíjense que el título de este capítulo se refiere a los servicios y empresas públicas, por lo cual tenemos que entender servicios públicos y empresas públicas. El universo de este concepto está conceptuado como mercado, indispensablemente el mercado. Los mercados, mejor dicho, ya vamos a ver, y eso saben todos los teóricos de la economía y nosotros los abogados también, que no hay un solo mercado, hay los mercados. La prestación de los servicios públicos, los bienes públicos y las actividades monopólicas y la regulación de estos mercados. La constitución se refiere a la cuestión del dominio público y al hablar de los sectores estratégicos, confunde, mezcla dos categorías diferentes. Los unos son los bienes del dominio público y los otros son las actividades que están relacionadas con estos bienes del dominio público. Por ejemplo, el espectro radioeléctrico y los hidrocarburos que están en el subsuelo son bienes del dominio público. Pero la prestación de telecomunicaciones y el transporte de hidrocarburos son actividades que están relacionadas con estos bienes del dominio público. Pero en la constitución se los mezcla y como vamos a ver más adelante, esto no nos afecta de mayor forma teóricamente, pero para efectos prácticos en algún momento hay que hacer la diferencia. La constitución vigente como ustedes conocen, la constitución del 2008, determina una fuerte intervención, una mayor y fuertemente intervención del Estado en la economía. Y por ejemplo, acentúa el área del dominio público, estableciendo controles y determinaciones más importantes que antes sobre el dominio público, lo cual no determina necesariamente la propiedad misma, porque el dominio público en el Código Civil se determina como la diferencia entre el dominio público y el dominio privado, a la cual ya se le definían los romanos. Pero en realidad hay una discusión sobre el dominio público, de que en realidad es una propiedad en el sentido tradicional del Estado, sino que es una serie de controles y determinaciones más importantes que no siempre determinan, no siempre producen una propiedad, no determinan una propiedad en el sentido tradicional. Por ejemplo, un ejemplo, el más fácil de todos, se considera parte del dominio público, se consideran las obras de arte, el patrimonio, el patrimonio cultural. Sin embargo, ese patrimonio sigue propiedad de los particulares. Asimismo, la constitución habla de los recursos genéticos, que los recursos genéticos no significa que todos estos recursos genéticos, que bueno, ya está claro según una de las conferencias de las partes del Combinio de la Diversidad Biológica, que los genes humanos no están comprendidos en las normativas relacionadas con la diversidad biológica. Pero si todos los otros genes, y eso no significa que las vacas, los burros, los perros y los gatos, animales domésticos o animales silvestres, sean parte de la propiedad del Estado. Sin embargo, el Estado los involucra. En este capítulo de la Constitución se hace referencia tanto a los servicios públicos cuanto al dominio público y se interrelacionan. La cuestión esta de los sectores estratégicos aparece por primera vez en la Constitución del 78. Disculpe, doctor Ollarte, que siga hablando de la Constitución. En la Constitución del 78, y si usted lee esos artículos de la Constitución del 78, se refieren a grandes emprendimientos económicos que están vinculados siempre con el dominio público. Ahora, la Constitución, la reforma y codificación constitucional del año 78 ya elimina este concepto. En la Constitución del 2008, resurge esta cuestión y este es el tema al que se refiere. Dice, ¿cuáles son los estratégicos? El sector estratégico, se habla de actividades y bienes, ahí se está bien separado, ¿verdad? Que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y el interés social. Es que se amplía el concepto del sector estratégico que había en la Constitución del 78. Estos son los sectores estratégicos. La energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el aspecto radioeléctrico, el agua y los demás que determinen la ley. O sea, queda abierto un área que podría ser definida por ley. Ahora, como ya les había mencionado, aquí hay algunas confusiones conceptuales. Por ejemplo, se refiere a la energía en todas sus formas. Sí, puede ser un sector estratégico, por supuesto, pero al hablar de, por ejemplo, el aspecto radioeléctrico, sin duda que el aspecto radioeléctrico es una de las manifestaciones de la energía en todas sus formas. Y las telecomunicaciones son la utilización de la plataforma del aspecto radioeléctrico por medios tecnológicos. O sea, son un poco diferentes aspectos de lo mismo. Pero aquí también tenemos la diversidad y el patrimonio genético, que como hemos visto, no son propiamente una propiedad ni un dominio público del Estado, pero el patrimonio genético, yo asumo que se lo considera desde el punto de vista conceptual, porque no se quiere decir que se apodera o que establece una regulación en todos sus aspectos de estos recursos. Las actividades, por ejemplo, una actividad es un transporte y refinación de hidrocarburos. Bienes son, por ejemplo, el aspecto radioeléctrico. Por otra parte, íntimamente relacionado con esto están los servicios públicos, que son los que tenemos acá, que como ustedes se van a dar cuenta, están todos en su mayor parte relacionados entre sí. Sí, son parte del dominio público, son sectores estratégicos, aunque no siempre. Pero la Constitución es clara al decir que estos servicios públicos que se van a prestar en forma monopólica por el Estado, también se pueden delegar excepcionalmente a los particulares. Ahora vamos a hacer un repaso muy breve. Habla de lo que la Constitución también habla del establecimiento de empresas públicas. Y ya salió el año pasado, me parece, el año antes pasado, la ley de empresas públicas que dice que las empresas del Estado en el futuro estarán regidas por esta ley. Ahora, voy a hacer un breve ejercicio, no me voy a detener demasiado en eso, igual está a la disposición de ustedes estos cuadros, no voy a entrar al detalle, pero como una ilustración, ponemos nosotros, por una parte, el artículo constitucional, después lo que se considera sector estratégico, lo que se considera servicios públicos, dominio público y empresas públicas, y vamos a ver que en muchos casos coincide, pero en otros no necesariamente. Aquí, recursos naturales no renovables, coinciden absolutamente en todos los casos, transporte y refinación de hidrocarburos, también porque acuérdense que el paso, el derecho de vía de los productos son de dominio público, por lo cual son expropiados, o son servidumbres en todo caso, servidumbres públicas, que no necesariamente tienen las mismas características que las servidumbres privadas. Biodiversidad y patrimonio genético, por supuesto que ahí no entra la empresa pública, el espectro radioeléctrico, el agua. El agua tiene una característica, y todo lo relacionado con el agua, como saneamiento, riego, servicios de agua potable, que es el único bien, el único bien público que no es posible delegar ni siquiera excepcionalmente a los particulares, sino solamente a la sector comunitario, pero no al sector privado. Mientras que todos los demás, es la única excepción, todos los demás bienes públicos y actividades públicas desarrolladas en forma monopólica por el Estado, pueden delegarse en forma excepcional a los particulares. Telecomunicaciones, que es el servicio de telecomunicaciones, Vialidad, Infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Ahora bien, yo veo que en esta, aunque no es tampoco un problema demasiado grave, es sencillamente un descuido conceptual, digamos así, pero está cubierto de que al hablar de los sectores estratégicos, debería haberse incluido la generación y distribución de la energía eléctrica, o la energía eléctrica, y eso no consta ahí, pero por otra parte, sí consta como empresa pública, como servicio público a la distribución de la energía. Ahora, ¿cómo regresamos? Entramos ahora ya en la regulación y control del poder de mercado. En primer lugar, nosotros tenemos que, al hablar de la regulación, y ya entraremos más adelante en un detalle, no es solamente un mercado, obviamente, decimos mercado en general, pero podemos dividir, por lo menos hay un mercado laboral, en el cual intervienen algunas instituciones públicas, hay un mercado financiero, y hay un mercado de la concentración de capitales, que es justamente el poder de, la cuestión del poder de mercado, ¿no? Ahora, hablamos de la regulación propiamente. La regulación no es una cuestión del siglo XX, ni menos del siglo XXI, porque en el siglo XIX ya se encontraba en Inglaterra la cuestión de los ferrocarriles, cuando ya habían comenzado las cuestiones de la prestación de servicios de transporte en ferrocarriles, y durante el siglo XX, las más grandes empresas, a raíz de la guerra, y por el enfoque socialista de los gobiernos ingleses, se nacionalizaron. Entonces, cuando ustedes estudian este tema, el derecho inglés, hablan de las industrias nacionalizadas. En Estados Unidos, también en el siglo XX, la generación de energía eléctrica, la energía atómica para generación de energía, la producción de acero, y una serie de grandes industrias, que son las industrias que a nosotros equivaldría a ser industrias estratégicas. En Estados Unidos, manejado por el sector privado, pero fuertemente regulado, tanto que la doctrina, cuando habla de estos temas, se refiere a ellos como regulated industries, industrias reguladas. Ahora, si nosotros tenemos un ejemplo, que es un ejemplo que se toma siempre, de donde nace esta regulación, y también, así mismo, estas actividades, y estas superintendencias, o como se llaman en los diferentes países, que en otros países, en Europa, por ejemplo, como ustedes saben, aquí también la teoría era así, de que tenía que ser prácticamente independientes para que puedan controlar tanto el sector privado como el sector público, y la prestación de los servicios de estos sectores. el problema principal era, si se manejaba monopólicamente en Estados Unidos, esto, ¿cómo se fijaba el precio? Se tenía que fijar un precio que no fuera exagerado para los usuarios, pero un precio que fuera suficientemente rentable para los prestadores de servicios, para que pudieran, para que no quebraran al poco, y no pudieran seguir prestando el servicio. Entonces, nace la regulación principalmente como, si no tenemos un mercado en competencia, ¿cómo fijamos el precio? Entonces, hay una cantidad de fórmulas en las cuales no voy a entrar, porque además son temas matemáticos para los cuales no soy muy bueno, cómo se hace según los insumos, los costos, la demanda, el crecimiento, la inversión, etcétera. Pero era la cuestión de cómo fijar el precio, todavía se discute eso, todavía hay grandes discusiones y grandes fórmulas en que los economistas se complacen en crear nuevas fórmulas para fijar más adecuadamente el precio. Y además, la regulación de los mercados, fíjense, estamos hablando de los mercados, la calidad, la cantidad de bienes, la distribución geográfica y a nivel internacional se reconoce como propiedades, como capacidad de los entes reguladores, expedición de normativas generalmente obligatorias, aquí ha habido eso, aunque normalmente la norma generalmente obligatoria solo es potestada del Congreso, es para leyes, pero tradicionalmente han habido normas generalmente obligatorias en este país que han estado a cargo de entidades de control y regulación, como por ejemplo la Contraloría ha dictado normas generalmente obligatorias que no necesariamente tienen como antecedentes una ley, que es la reglamentación. el Banco Central también ha dictado el directorio del Banco Central normas que son generalmente obligatorias igual a la superintendencia de bancos. Entonces es una característica que no tiene cualquier institución sino estas instituciones pero por supuesto que tiene que estar en la Constitución un antecedente suficiente. Control de tarifas, fijación de estándares. Ahora, hay otro tema que ya se está empezando a manejar. Yo vi en una de las parece que hay varias pero yo en el último proyecto de ley de telecomunicaciones que yo vi habla de las audiencias previas que son típicas para la concesión autorizaciones de servicios públicos a audiencias previas en que se llama a los interesados antes de dar la autorización a que hagan sus comentarios y comenten, etc. Yo he visto por ejemplo que en la ley de telecomunicaciones el proyecto de ley de telecomunicaciones que no sé si seguirá esa norma ahí se requiere la existencia de audiencias previas de los posibles usuarios. Ahora, se añade también eso sí, en el siglo XX es posterior e inclusive se empieza se refuerza en el siglo XXI la cuestión de la normativa ambiental porque inclusive la constitución cuando habla de la definición de sectores estratégicos habla de la cuestión ambiental. Aplicación de sanciones es otro tema importante. Ustedes saben que la sanción administrativa solamente se puede establecer ahí de nuevo tenemos el antecedente legal necesario que no se puede imponer sanciones que no están establecidas previamente en alguna ley. En el caso de los agentes reguladores todos ellos tienen una de las características de poder imponer sanciones administrativas que obviamente pueden ser impugnadas ante el poder judicial. Las superintendencias lo que dice la constitución ecuatoriana realicen que tienen que controlar los servicios prestados servicios está hablando de servicios ¿no? Se presten se realicen con responsabilidad transparencia y equidad así como fomentar e incentivar la participación ciudadana y el ejercicio y cumplimiento de los derechos y se encomienda prevenir y combatir la corrupción. Me he adelantado un poco que pasé por alto la cuestión de la prestación por parte de servicios de empresas privadas porque la constitución se dice que todas estas áreas todas estas actividades y estos bienes se manejarán por parte de empresas públicas en forma monopólica pero también dice que excepcionalmente podrán manejar empresas privadas. Esa excepcionalidad ya está también normada por ley esa ley es el llamado COPSI el código orgánico de comercialización de producción comercio e inversiones que lo vamos a llamar COPSI y el artículo 100 ya establece cómo se va a dar la excepcionalidad la excepcionalidad se va a dar dice el artículo 100 a través de un decreto ejecutivo del presidente de la república ya ese decreto fue expedido para las áreas de transporte en infraestructura y transporte marítimo para el terminal de la infraestructura y el terminal portuario de Manta y también hay el decreto también establece las condiciones el decreto ejecutivo que aplica el artículo 100 del COPSI para la el otro es para los aeropuertos la concesión aeroportuaria y creo que eso lo aplicaron inmediatamente en el aeropuerto de San de en Galápagos en el aeropuerto de Valtra que estaba ya concesionado pero no podía funcionar porque faltaba esta normativa bueno ahora con eso terminamos la presentación y les agradezco mucho por su atención y su paciencia agradecemos al doctor Efraín Pérez que nos acompañó con el tema regulación y control de servicios públicos en áreas estratégicas continuamos con el doctor Rafael Ollarte Martínez doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador magíster en derecho público con mención en derecho constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene un postítulo en derecho constitucional por la misma universidad y es especialista superior en derecho administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar además se dedica al litigio en materia de derecho público específicamente en el ámbito constitucional y en el administrativo también fue asesor del Tribunal Constitucional desde el año 2000 al 2005 el doctor Rafael Ollarte nos presenta el tema la constitución y los monopolios doctor bienvenido bien buenos días es un honor estar acá y como se suele decir desde bien nacido ser agradecido y no ninguna nada agradecer al ilustrísimo señor intendente general doctor Santiago Salinas ilustrísimo doctor Hans M el señor jurídico del intendente general por esta tan gentil invitación a la distinguidísima concurrencia por dejarse someter al maltrato de estas largas charlas y les ruego que hagan extensivo mi gratitud al señor superintendente en Ecuador tradicionalmente hemos reconocido el derecho a la libertad de industria y la libertad de comercio la libertad que tradicionalmente se reconocía en Ecuador y que luego se tradujo en la denominada libertad de empresa es decir la libertad que tenemos los particulares de producir bienes y comerciarlos y de prestar servicios entonces claro la libre iniciativa a uno se le ocurre una idea yo quiero producir tal cosa lo hago y lo vendo o lo regalo o hago lo que yo quiero y por otra parte la posibilidad de prestar servicios también se le ocurre prestar alguna cuestión ahí y obtiene un lucro y claro el estado lo que hace muchas veces es restringir esa posibilidad ya don Efraín hizo una referencia interesante a lo que es el dominio público claro porque uno tiene y uno de los derechos muy comprometidos con la libertad de empresa o la libertad de industria y comercio o lo que llamamos ahora libertad de desarrollar actividades económicas es el derecho de propiedad entonces claro porque las personas en principio tenemos un amplio derecho de ser propietarios lo que ahora la constitución ecuatoriana como no los hacía anteriormente lo que conoce como el derecho a la propiedad es decir el derecho a apropiarse de los bienes es un derecho fundamental nosotros tenemos el derecho de apropiarnos de las cosas y también tenemos derecho de producir bienes y tenemos derecho de prestar servicios es un derecho fundamental ahora muchas veces el estado me dice como ocurre con el dominio público mire usted puede apropiarse de todo menos de estos bienes que están publicados es decir usted apropiese de las tierras apropiese de esto pero no se va a apropiar del subsuelo ni de las sustancias distintas de las de suelo tampoco se va a apropiar de las tierras que se encuentren sobre los 4.500 metros no se va a apropiar del mar ni de la playa de mar no se va a apropiar de las calles de los parques de las plazas de las minas no se va a apropiar y me pone un montón de cuestiones ahí obviamente esto no lo hace el constituyente de modo arbitrario ni lo hace el legislador de modo arbitrario sino que la publicación de esos bienes tiene razón de ser dice a ver ¿por qué se publican las tierras que están sobre los 4.500 metros? porque son fuentes de agua es decir si eso fuera de propiedad privada podríamos perder las fuentes de agua ¿por qué el estado publica las minas? porque son fuentes de riqueza nacional ¿por qué el estado publica los ríos? bueno por asuntos de transporte y también por temas de pesca lo mismo ocurre con el tema de el mar y la playa de mar con la posibilidad de prestar servicios ocurre algo similar uno en principio puede realizar cualquier emprendimiento a mí se me ocurre pero el estado me dice no señor aquí hay ciertos servicios que los va a prestar el estado es decir publica el servicio usted no va a entrar a estas cuestiones ah claro a mí me puede parecer mire usted sabe que el negocio por ejemplo de las telecomunicaciones es el negocio de las telecomunicaciones bien manejado es el mejor negocio del mundo y el negocio de las telecomunicaciones mal manejado es el segundo mejor negocio del mundo entonces el estado me dice mire bonito en esta cuestión usted no va a ingresar aquí va a ser solo el estado es un servicio que está publicado y publica no arbitrariamente no es que el estado publica un servicio porque se le ocurrió pero cuando el estado publica bienes cuando el estado publica servicios impide al particular en principio ingresar en esas actividades usted se gana la vida de las más diversas formas algunos nos ganamos la vida prestando un servicio nosotros prestamos un espectacular servicio profesional somos espectaculares abogados todos menos yo espectaculares y claro uno cobra un honorario y de eso vive uno especialmente los que no tenemos herencia ni posibilidad de herencia hay que vivir solito otros en cambio dicen a mí se me ocurre que para vivir voy a producir tal cuestión a mí se me ocurre que voy a pintar piedras y se las voy a vender a los japoneses a los japoneses te compran cualquier pendejada entonces y se los vende a los japoneses y ahí obtiene usted su dinerito si esto es una actividad usted particular dedíquese a lo que quiera y gánese la vida honestamente como quiera porque a veces hay países que perdonen que se lo diga se vuelven tan pero tan socialistas que creen que emprender es un delito o que ganar plata es un pecado la gente puede ganar plata honestamente ahora el estado a veces dice no cuidado que estos servicios no deben ser prestados por particulares por las más diversas razones una de las razones por las cuales se publica servicios es para evitar monopolios naturales se suele decir claro en los tiempos en los cuales yo era niño o sea hace alto tiempo un monopolio natural era la telefonía usted ponía teléfonos y claro esa es una actividad naturalmente monopólica porque los costos de realizar la actividad eran tan grandes que bueno si es que uno lo hacía y la gente podía acceder al teléfono no nos acordamos cuando había que rogar por la línea de teléfono y yo no iba ni etel y etel eran en aquellos años y ponían y luego de tres años te daban el teléfono y te hacían un favor y tenías que tratarle bien al man que venía a colocarte el teléfono porque no se vaya a enojar el tonto y te dejas sin teléfono tres años más le tenías que cuidar al gallo claro si eso lo prestan los particulares claro el infeliz particular porque así es uno ¿qué pretende? no, no se vaya ya voy a hablar del Estado no le gustó esa parte el particular que es un infame lo que pretende es ganar plata ¿cierto? entonces quiere ganar plata ha habido de ganar dinero a usted no le gusta el dinero ¿no? a mí tampoco a mí me gustan las cosas que se compran con la plata eso es lo chévere entonces claro si usted tiene una producción un servicio monopólico le pone el precio que quiera entonces se llena de plata y el resto que se friegue ¿no? entonces el Estado dijo no, no, no como yo Estado no tengo fin de lucro entonces voy a publicar estos servicios esa fue más o menos la razón por la cual muchos servicios se publicaban claro para satisfacer necesidades individuales de relevancia colectiva entonces publiciquemos en otros casos el Estado dijo no, regulemos entonces el Estado el Estado cada vez más comenzó a participar en la economía eso es una de las características básicamente del Estado del siglo XX es decir de lo que conocemos como el Estado constitucional de carácter social no era parte del Estado constitucional liberal clásico del siglo XIX es decir el Estado gendarme el Estado mientras menos interviene el Estado mejor mejor para el que puede emprender peor para el que está fregado entonces el Estado del siglo XX comenzó a participar cada vez de mayor manera en la economía y lo comenzó a hacer por una parte publicificando servicios prestando esos servicios por otra parte haciéndolas de empresario el famoso el famosísimo Estado empresario que fue llevado a límites extremos por ejemplo en el Perú en el tiempo de la dictadura de Velasco Alvarado todo era público es decir ahí pan público servicio el transporte era evidentemente público todo era a través de empresas públicas tenían empresas públicas para todo cine público todo público bueno es una opción vamos a ver si estamos acertados o desacertados el Estado actuando como empresario las famosas facultades de fomento administrativo no quiero participar yo quiero que otro lo haga entonces el fomento acá en Ecuador también recordemos los años 70-80 donde las potestades de fomento administrativo llegaron a un grado tal que parecía ya no fomento administrativo sino privilegio administrativo si usted hace algo no le puedo obrir impuestos de la poca gente que pagaba impuestos le hago esto le doy esto le doy unas rebajas le doy unos subsidios cositas por el estilo entonces empiezo a participar yo en la economía y también lo sigo haciendo a través del ejercicio de las potestades de policía administrativa que es lo que básicamente hace una superintendencia como esta de control y poder del mercado las potestades de policía administrativa ahora en Ecuador y cuando se me acaba el tiempo me cae ya no una piedra en Ecuador nosotros hemos ido incorporando perdónen que no sea ortodoxo porque ahí el esperbo me va a caer con un escupitajo no es así normas antimonopolio en la constitución parece más sencillo no me obliga a ser tan elaboradito y tan complejo entonces normas de carácter antimonopólico en la constitución por primera vez en la constitución del año 67 en la constitución del año 67 no es que se prohibieron los monopolios la constitución del 67 lo que dijo es que se podían nacionalizar las empresas que exploten servicios públicos que tienden al monopolio entonces claro porque hay servicios públicos de carácter impropio entonces usted dice bueno pero si esta empresa presta un servicio público y esa empresa tiende al monopolio entonces esa empresa puede ser nacionalizada este famoso concepto de nacionalización quiere decir cualquier cosa es decir muchas veces la nacionalización es una expropiación como ocurrió en Bolivia o como en Chile pues con la chilenización que era en realidad una nacionalización era una expropiación en realidad en otros casos la nacionalización quiere decir esto publicación de servicios o expropiación no de bienes sino usted puede decir perdón de que no sea ortodoxo una especie de expropiación de actividad claro porque cuando usted expropia una empresa no se queda con los cierros pues lo que expropia son las acciones entonces yo soy ahora el propietario de entonces se veía esta posibilidad de nacionalización en algunos casos para que los bienes integren el demanio o para que los servicios se publiciquen o en otros casos para que simple y llanamente el Estado actúe como empresario como un empresario privado no como no ejerciendo las potestades de imperio porque el Estado vende leche y cuando el Estado vende leche pues no está ejerciendo una actividad propiamente administrativa sino una actividad propiamente empresarial que en otros países se ha tratado de evitar esta cuestión de que el Estado actúe como empresario sea produciendo bienes o vendiéndolos o prestando servicios que no son propiamente públicos es la constitución del año 78 o 79 la que establece la prohibición y represión mediante ley de cualquier forma de abuso del poder económico así dice se prohíbe y la ley reprime luego se le cambió el 83 por la ley reprimirá porque la ley no había la ley reprime y la ley no hay y la ley reprimirá se puso esto cualquier forma de uso de poder económico inclusive las uniones o agrupaciones de empresas que tiendan a dominar mercados nacionales con la finalidad de eliminar la competencia o de aumentar arbitrariamente los lucros eso se puso en la constitución ojo del año 78 no del año 2008 el año 78 como suele ocurrir en nuestro país estas cuestiones que están años como solo están en la constitución entonces ya veremos si algún día tenemos ley antimonopolio recuerde toda la historia de lo que ocurrió con esta ley de competencia en la reforma del 97 ojo solo en la reforma del 97 se agregó también la prohibición y la represión de los monopolios solo ahí se agrega la palabra que se prohíbe y la ley reprimirá los monopolios además de estas o cualquier forma de abuso del poder económico eso recién se pone en el año 97 entonces alguien dijo hay que dictar una ley antimonopolio hay que dictar una ley antimonopolio en la constitución del 98 la constitución del 98 no prohíbe el monopolio la constitución del 98 lo único que dice que el estado dentro de la economía social de mercado debe promover y desarrollar las actividades y mercados competitivos debe impulsar la libre competencia y debe sancionar conforme a la ley las prácticas monopólicas y otras que impidan o distorsionen se entiende la libre competencia porque no termina la frase también es algo muy clásico no acabar las cosas lo hubiese puesto impidan una distorsión en qué no vaya a ser que alguien le impida una distorsión en el monopolio impiden una distorsión uno entiende la libre competencia la constitución del 2008 señaló que el estado debe establecer mecanismos de sanción para evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas el abuso de posición de dominio y agrega las prácticas de competencia desleal esto nos ha generado mucha dificultad a veces a la hora de interpretar las normas el tema de la competencia desleal el tema de que se debe sancionar la competencia desleal es a partir del año 2008 o ya se incluía la del año 1998 esto es todavía uno de los pugilatos que tenemos en Ecuador es decir estaba incluida la obligación de sancionar y definir las competencias desleal en la anterior constitución o eso solo parte de la constitución del año del año 2008 claro porque uno dice mire las constituciones suelen consagrar la libre competencia pero la libre competencia no equivale a competencia desleal porque la libre competencia es el derecho y la competencia desleal en cambio es la contravención a ese derecho ahora una pregunta que se hace uno si es que la competencia desleal estaba incluida en la anterior constitución para que lo digo expresamente en la constitución del año 2008 la finalidad será insistir en algo que ya porque a veces hace eso con los constituyentes hacen eso a veces dicen no yo creo que quede bien clarito esto si bien estaba antes pero quiero ser expreso en esta materia pero la generalidad de ocasiones cuando uno ve un agregado constitucional quiere decir que el constituyente entiende que en la anterior constitución esto no aparecía ahora si tú te lees las actas de las constituyentes del 98 y las del 2008 parecería que el constituyente entendió que efectivamente el tema de competencias leal no estaba incluida en la anterior la constitución anterior acertado equivocadamente solamente la interpretación histórica de la constitución 427 de la constitución parecía que no estaba incluida claro hay autores porque en eso también los amigos doctrinarios si hay algo que es pacífico en el derecho es que nada es pacífico es decir generalmente en esto usted empieza a leer y empieza a encontrar posiciones absolutamente discrepantes sobre un mismo punto de derecho y claro hay autores que incluyen a los monopolios como una práctica de competencia desleal y que afecta la libre competencia y la libre concurrencia otros autores en cambio hartos usted dice que son conceptos distintos y eso trasladado al mundo del derecho positivo nos genera también otra consecuencia usted empieza a leer constituciones y encuentra por ejemplo que ni en Chile ni en España se establecen normas constitucionales de prohibición de monopolios o que se sancionen las prácticas monopólicas lo único que hacen es consagrar la libertad de empresa no dicen nada más libertad de empresa lo que aquí llamaríamos el derecho a desarrollar actividades actividades económicas otras en cambio prohíben los monopolios prohíben las prácticas monopólicas y especifican cada uno de los comportamientos reprimidos o impedidos México por ejemplo en México es cada cuestión expresa se prohíben los monopolios se sancionan las prácticas monopólicas y se empiezan a escribir todas y cada una de las prácticas impedidas por la constitución usted tiene eso los amigos chilenos conversamos recién con el gran experto doctor Gilberto Gutiérrez que es un hombre bueno aunque no lo parezca yo también soy bueno aunque no lo parezco ahí no lo quieren en algunas partes a mí no me quieren en otras no se preocupen y claro yo le recordaba que en mis años de juventud aquellos años mozos que se fueron y nunca volvieron claro yo estudié en Chile y en mis años aquellos no andarás diciendo no el órgano que reprimía las prácticas monopólicas era un órgano de carácter administrativo creado en la ley antimonopólico que era la comisión antimonopólico esa comisión antimonopólico es un órgano administrativo hoy en cambio en los tiempos en que estuvo este señor Gutiérrez por allá ya existía ¿cómo se llama? el Tribunal Nacional de Competencia ¿no? ¿no se llama? esa cosa tiene un fiscal nacional económico o sea es decir trastrocaron un tema que originalmente era administrativo como ocurre en Ecuador por un tema derechamente jurisdiccional jurisdiccional claro yo recuerdo cuando era muchacho y estudiaba allá la comisión antimonopólica era una cuestión que te iba cascando ¿no? en cosas muy simpáticas por ejemplo recuerdo el caso de los de los cinehoids me acuerdo siempre es una cuestión que me acuerdo del cinehoids el cinehoids en Ecuador recién habían estos cines ¿no? recientemente en Chile había más estos cines como el Cinemar como ¿cómo se llama este otro que queda aquí en el CCI? en multicines otras cosas entonces claro que ocurre tú compras tu entrada y quieres ir al cine y si quieres comerte unas palomitas de maíz o quieres comerte de ese que tienes que comprarla en el bar del cine ¿no? en Chile hacían lo mismo a ver en Chile hacían lo mismo y con una con una agravante nosotros comemos el canguil salado ¿no? con mantequillita y cosas los chilenos comen el canguil dulce les gusta el canguil oye cada uno come las tonteras que quiere comer los chilenos comen canguil y el tipo terminaba lo que esperaba dulce y a uno le pasaba lo mismo allá uno esperaba el saladito y encontraba una cosa empalagosa ¿qué es? y claro en esos cinehoids el canguil que les vendían era el canguil gringo era el que consumimos nosotros lo cual era una desgracia para estos tipos no te dejaban entrar maní no te dejaban entrar una cola de afuera nada entonces la gente hacía como hacen en Ecuador delincuencialmente introducen porque parece que uno es un delincuente lo único que falta ahí que te pongan ahí una cuestión de rayos X o que te vean como los gringos en pelotas antes de entrar ojalá que uno esté en un buen día para por lo menos se vea algo bueno y que te vean que no estés llevando aquí una cosa escondida la comisión antimonopolio le sacó la cresta al fin de hoy todavía me acuerdo pero le sacó la peripucha ¿cómo? ¿qué pasó? ¿y por qué? y la cara de la comisión antimonopolio es muy clara el giro ordinario de negocios en un cine es vender entradas y proyectar películas no vender comidas una cuestión adicional la gente tiene derecho a elegir y claro a partir de entonces después de esa sacada de cresta uno cuando iba al cine compraba afuera con esos carritos que parecen buquecitos y no sé qué uno compraba el manisito claro no te dejaban entrar una hamburguesa tampoco sea cochino no faltaba el que quería entrar con el cuarto de pollo no no un cine mínimo de consideración para el que está al lado pero tú podías entrar con tus cabritas desde donde tú quisieras y claro la comisión antimonopolios comenzó a cascar a todo el mundo pero a todo el mundo al estadio del colo colo me acuerda me lo cascaro porque vos eres colo colino ¿por qué? ¿por qué? porque vendían solo pepsi y no coca cola y la gente quería tomar no podía porque en el estadio con los colo colo se vendía solo pepsi caída multa así claro muy chévere pero ahí venía la cuestión de cómo distinguimos lo jurisdiccional de lo administrativo porque hay que decir las cosas como son y como uno es profesor y dice las cosas que uno pretende es lo bueno de ser no solo presidente de la república cuando yo sea presidente de la república ya van a ver si dicen que no les gusta ya van a ver bueno muchas veces en entidades administrativas ocurre que el funcionario se pinta de juez como que el juez fuera más que el funcionario administrativo son cuestiones distintas son cuestiones distintas y se produce el fenómeno de ¿qué te aplico? entonces parece que a veces te aplican las normas de procedimiento jurisdiccional civil en algunos casos pero en otros casos en cambio ya no son jueces ahí son funcionarios administrativos es una cosa muy interesante esta cosa camaleónica que ocurre en Ecuador porque claro por ejemplo una superintendencia no ejerce jurisdicción ejerce el poder de policía administrativa es decir controla la actividad de los privados para que éstos se sometan al ordenamiento jurídico cierto y propendan al interés común al interés nacional al interés público es decir los órganos administrativos no están para defender los derechos individuales de un reclamante es decir si yo tengo una contienda por ejemplo un tema de competencia es leal entre dos gallos hay porque aquí todo el mundo se acusa de competencia es leal porque también hay que entender que nuestros empresarios son muy liberales a la hora de hablar de competencias pero son muy socialistas a la hora de hablar de protecciones pero eso pasa en todo el mundo usted va a Cuba y también los abogados quieren cobrar los honorarios que ellos quieren pero cuando le dicen bueno entonces usted págese su oficina págese su secretaria págese su luz ahí no le gusta a todos nos gusta la parte del socialismo chévere es decir la del recibe y la parte del capitalismo chévere porque todos nos creemos lindos, capaces e inteligentes todos creemos que somos mejores que el resto y que debemos ganar mejor que los demás yo también he sido burócrata ¿ustedes sacaste ese currículum? ¿y eso no se hace? claro todo el mundo decía no uno era un funcionario yo soy el que más trabajo yo soy en cambio el otro no hace nada uno es el trabajador el resto es una porquería todo el mundo es vago al lado de uno entonces uno dice ¿por qué yo gano lo mismo que este? entonces ahí se te sale el capitalista que llevas adentro yo debería ganar más porque yo trabajo más el otro no te preocupes el otro dice lo mismo el otro dice si yo voy más seguido a fumar afuera pero este man en cambio se pasa ahí sentado pensando en pendejas y cuando hace hace mal la crítica pero claro porque todos tenemos somos seres aunque no parezca muchas veces a veces muy pocas veces ahora claro ¿cuál es la distinción? que nuestro tribunal constitucional lo hizo alguna vez entre las potestades de policía administrativa y las potestades jurisdiccionales para no alargarme mucho en esta cuestión quien ejerce potestad de policía administrativa no resuelve conflictos entre particulares los conflictos entre particulares vaya y resuélvalos ante que corresponde unidad jurisdiccional jueces ahí se produjo esta famosa esto no es una palabra castellana esto es como saudade no tenemos una palabra castellana que define el concepto saudade ese sentimiento encontrado uno tiene que decir si es que como por ejemplo cuando el enamorado o la enamorada se va fuera del país a estudiar otra cuestión imagínese usted se va su amor de su vida a estudiar a Inglaterra cualquier que sea se va a estudiar a Inglaterra y usted se siente por una parte feliz porque esa persona se va a realizar pero por otra parte triste porque ya no le va a ver y le van a pegar en la nuca y lo más probable es que se consiga a otro entonces está triste pero está feliz y triste pero no sabe o sea como una cosa indefinida estoy triste estoy feliz estoy medio feliz pero felizmente triste o tristemente feliz saudade bueno lo mismo ocurre acá con autocrinia que es una potestad administrativa patológica porque claro la administración resuelve cuestiones no te estoy quitando ah ya que bueno porque si no después me están mirando así claro la potestad administrativa sancionadora la potestad administrativa revisora la potestad administrativa de autodutela eso de jurisdicción no tiene nada pero nada en lo absoluto claro y muchas veces lo que ocurre con estos órganos de policía administrativa usted dice pero sancionamos a particulares bueno potestad administrativa sancionadora pues bonito es decir yo me dedico a prácticas anticompetitivas antimonopólicas a mí no me está diciendo usted le perjudicó a fulano de tal así que vamos a decidir cuánto le indemnizar no 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 señor aquí le vamos a caer la palos a usted es decir a mí nadie me indemnizó porque en el cine hoy uno tenía que comprar el janguil que a mí me gustaba ciertamente no a los chilocos pero nadie dijo vamos a indemnizarle aquí a la gente en lo absoluto así le quitemos la multa por una actividad anticompetitiva se acaba el cuento ahora ojo ojo le advierto y en esto no sé si me corroborará no sé si seguirán así para los chilenos el concepto monopolio es un concepto jurídicamente amplio para ellos práctica monopólica es cualquier práctica que altera la libre competencia y para ellos la libre competencia es todo libre concurrencia todo o sea le meten todo esos tipos no se vienen con cuestiones aquí está todo aquí dice nada que el monopolio económico para nosotros el monopolio jurídicamente es esto y te lo recalcan te dicen eso del monopolio y el oligopolio eso es para los economistas para nosotros en el mundo del derecho el monopolio es cualquier actividad contrario a la libre competencia y la libre competencia incluye todo los tipos son espectaculares en esa materia claro por eso es que los chilenos aunque ahora tu famoso tribunal nacional medio esa dureza que tenía esa comisión ahora como que como que ya como ya son jueces entonces ya ese es el problema pues cuando usted confunde lo jurisdiccional con lo administrativo son como jueces pero como administradores no les da mucho la talla uno ve cosas que no decía pero esto antes no se podía hacer y ahora sí se puede han cambiado las cosas por ejemplo en Chile jamás 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 pudo tener tarjetita supermax o del que sea algún supermercado quiso sacar una tarjeta ni metieron una multa que todavía les debe doler no digo yo después de tantos años todavía les debe doler no se pueden poder sentar una patada en el poto porque claro pero la tarjeta y era gratis era gratis pero decían ojo cuidado esos son mecanismos a través de los cuales usted mantiene cautivo un mercado porque si usted dice esta tarjeta y además si me apuesta tanto entonces yo tengo compro la tarjeta supermax y compro una supermax y no porque prefiero estar ahí sino porque tengo la tarjeta de ahí y no me voy al otro supermercado el chileno es un hombre que vive en supermercado ahí compras el pan y la leche en el supermercado es una cosa con otros daños daños especiales no son problemas mentales como los tengo yo ahora en el tema administrativo y con esto ya concluyo ciertamente más allá de esta cuestión que a veces parece dudosa de creerse jueces en la parte que conviene y creerse administradores en la otra parte uno también ve eso no es que aquí nosotros no aplicamos el estatuto administrativo ni de coña aplicamos el estatuto administrativo aquí aplicamos nuestra ley propia porque nosotros somos nosotros y no somos como esos otros de allá bueno y el código de procedimiento yo no sé bueno el código de procedimiento ¿en qué parte aplica? en la parte que me conviene no te lo dicen porque uno dice a ver es que yo soy juez allá entonces su decisión administrativa como usted es juez no se podría aplicar si es que hay una impugnación pues usted la recurre el recurso de modo general se concede en efecto suspensivo devolutivo ah es que no no es que ahí si es un acto administrativo ah no es un ese a ver a ver entonces estamos correctos es administrativo entonces tengo los recursos no 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 y los términos tampoco y comenzamos un jugueteo ¿no? un jugueteo y que finalmente le debo decir es dañino es dañino porque también se lo digo porque a uno también le ha pasado las maldades se pagan finalmente porque en algún momento de algún año se le ocurre algún juez por allá usted sabe que a veces dice no total que meta nomás el contencioso si no suspende nada esa pendeja y se demora años pasan los años y pasados los años ocho, nueve, diez cuando usted no es funcionario y cuando la gente se le olvidó que había que defender un caso allá ahí te cogen al despoblado nomás pues listo abijito este acto es ilegal y viene se deja sin efecto el acto y vienen las indemnizaciones y luego vienen las repeticiones y usted dice ¿por qué me están cobrando trescientos mil dólares que no tengo por animal? los países desarrollados no se caracterizan por tener más o menos recursos naturales ni porque los países desarrollados son de gente más inteligente los países desarrollados se caracterizan por respetar la ley a rajatabla en todos los casos porque el funcionario administrativo tiene un deber primordial que no es sostener actos sino sostener la vigencia de un orden jurídico irregular y de actos sometidos a la constitución y a la ley y me voy porque ya estos tipos se están yendo chau mis queridos amigos agradecemos entonces las palabras del doctor Rafael Ollarte que nos presentó el tema la constitución y los monopolios a continuación invitamos al doctor Santiago Muñoz Orellana socio director de la firma Muñoz Guerra consultores y auditores doctor en leyes y abogado de los juzgados y tribunales de la república de la pontificia universidad católica del ecuador es máster en tributación internacional del centro iberoamericano de administraciones tributarias es representante e integrante para ecuador de la firma internacional jeffrey's henry international con presencia en 56 países el doctor Santiago Muñoz Orellana nos presenta el tema mercados competitivos y oligopólicos doctor bienvenido buenos días con todos gracias la concurrencia y la invitación al doctor al doctor Santiago Salinas el intendente y a la superintendencia básicamente entendemos nosotros que la base fundamental para entender un poco las funciones la ejecución y la naturaleza jurídica de todos los actos relacionados al mercado debería tener como base entender su concepto para nosotros luego de los análisis económicos que se desarrollan en cualquier sociedad en un mundo capitalista o el que fuese que transaccione el mercado vendría a ser el sector donde básicamente el demandante y el ofertante tienen alguna relación sin embargo desde etapas ancestrales el estado de alguna manera ha tratado de regular de una u otra forma el mercado desde el punto de vista competitivo desde el punto de vista reglamentario incorporando normas de carácter fiscal incorporando parámetros de carácter procesal incorporando cierto tipo de requisitos que de alguna manera en un estado de derecho como el que vivimos hoy en día ha ido dando como resultado reglas claras tanto para el ofertante como para el demandante y claro el mercado se ha vuelto estricto en el sentido de generar regulaciones de generar parámetros que garanticen que en un momento determinado un ofertante y un demandante de servicios o bienes tengan por concepto casual y por concepto obligatorio el cumplimiento de reglas para que efectivamente tengamos nosotros el bien o el servicio que queremos bajo las condiciones claras de lo que necesitamos y bajo parámetros que generen en el mercado una competencia libre y beneficiosa básicamente para el que demanda bienes o servicios de esto se derivan inclusive normas fiscales que es lo que ha sucedido desde que inició el estado de derecho hubo las contribuciones los famosos tributos que todos los conocemos porque los pagamos día a día esos tributos fueron normando actividades económicas que a su vez y a la par con un mercado fueron derivando en imposiciones de carácter general y de carácter particular que dentro de un estado y de un mercado pues se establecieron para manejar y controlar cierto tipo de parámetros así pues nace ahora una idea nueva en cuanto a la competencia en cuanto al tratamiento de los mercados que es una materia relativamente nueva en el mundo en la aplicabilidad y obviamente en el Ecuador lo es en donde lo que se busca es normar y regular los oligopolios los monopolios y tratar de concebir esa idea natural de una competencia perfecta en un mercado básicamente creo que el Ecuador ha vivido algunos monopolios como bien el resto de colegas profesionales lo han definido hemos tenido desde inicios de la etapa comercial efectivamente monopolios que de alguna manera han trastocado el sector de mercado dándoles cierta capacidad de enfrentar acciones de poder de mercado es decir manejar precios no necesariamente determinar costos y gastos imputables a un servicio o a un bien y que su utilidad esté totalmente revelada frente a una competencia que no existe entonces allí es pues cuando se interviene como estado y efectivamente se busca propender a la eliminación de un solo proveedor de un bien o servicio tratando de otorgarle efectivamente al beneficiario de ese bien o servicio equidad equilibrio que lo que reciba tenga relación directa a lo que paga a posteriori bueno los oligopolios en donde hay ya más factores económicos como demandantes y ofertantes de servicios pero que sin embargo en sus prácticas pueden causar un efecto un efecto de detrimento en mercado un efecto doloso en mercado ¿a qué me refiero? que básicamente los oligopolios al tener pocos intervinientes y muchos ofertantes podrían sin embargo entrar en un plan en el cual se genere parámetros de control de mercado se estipule procedimientos que así a ciencia cierta efectúen no una traslación real de un bien o servicio a un comprador del mismo sino que necesariamente intervengan con poder de mercado y pues que este escenario juegue en favor del ofertante ¿qué es lo que buscamos? ¿qué es la famosa competencia perfecta? ¿qué es lo que queremos? y de qué manera estamos vinculados con la parte fiscal el momento que el mercado guarda sincronía querría decir que yo tengo los suficientes ofertantes de servicios para satisfacer a los demandantes de los mismos que estando en condiciones regulares por un lado pueden brindar un servicio aparente y que la sustitución de un ofertante de mercado no va a afectar necesariamente al demandante de ese mismo servicio y que en el campo fiscal claro juega un papel fundamental ya que si nosotros trasladamos toda esa riqueza inherente en ese mercado y distribuida de manera aparentemente equilibrada en un mercado tenemos una contribución fiscal distribuida de manera equitativa y obviamente un sistema tributario que de alguna manera guarda equilibrio con lo que mantenemos y no la necesidad inmediata de seguir generando cargos y tributos adicionales para cumplir con una necesidad de presupuesto es importante comprender la naturaleza misma del mercado ya que esta naturaleza lo que ha generado es de manera automática oligopolios de manera automática monopolios y por supuesto debe ser de alguna forma regulada para que esto se equilibre con la denominada competencia perfecta es importante que en esta competencia perfecta una vez definidos todos los actores de la misma introducidos en un plan en donde todos tengan de manera equilibrada los elementos para brindar un servicio o los elementos para cubrir con un bien guarden la misma relación y proporción en el precio ya que caso contrario podrían generarse las posibles limitaciones de oferta y demanda por el manejo de circunstancias particulares de cada uno de los oferentes esto en el plano fiscal juega un papel fundamental ya que el día de mañana obviamente la calidad contributiva de un ofertante que genera recursos determinados puede en un momento determinado generar nuevas imposiciones es decir una tasa por un servicio determinado una contribución especial por una obra determinada o en sí un tributo general un impuesto a la renta un incremento del impuesto al valor agregado porque necesariamente independientemente de cómo esté tutelado el mercado de manera normativa en la parte fiscal existe la necesidad de cubrir con etapas que van a revestir al Estado para el cumplimiento de sus funciones de un presupuesto y al no adquirirse por falta de regulación de un mercado determinado por supuesto vendría la necesidad de la generación de nuevos tributos entonces la idea de la regulación por intermedio de organismos de control es que generando reglas para todos los oferentes de servicio y evitando prácticas monopólicas o prácticas atentatorias de mercado se distribuye el ofertante a un nivel en donde las empresas vendrían a ser infidimensionales y que esto no genera una afectación en el movimiento de una de ellas de mercado para el beneficiario del bien o servicio es decir que el día de mañana existiendo una característica de esa naturaleza infidimensional en las empresas nosotros tendríamos infinidad de proveedores de bienes y servicios y que cualquier movimiento en uno de ellos no afectaría la oferta ni la demanda eso sería básicamente una competencia perfecta al estar entendido así el mercado y determinado como competencia perfecta un ideal buscado por todos los estados la contribución en todos los niveles en la parte fiscal va a ser equilibrada ya que esta infidimensionalidad de cada una de las compañías haría de cada uno de esos un sujeto pasivo de obligaciones fiscales y a su vez estarían aportando a ese mencionado presupuesto y se vuelve innecesaria la generación o la tipificación de nuevos tributos alrededor de ese mercado para satisfacer el presupuesto general que requieren todos los estados eso de manera general entendiéndolo al mercado como un como un hecho cierto que de alguna forma sería ideal bien o mal el mercado como se ha venido estructurando en ecuador ha nacido de monopolios obtiene oligopolios y por supuesto busca una situación perfecta de mercado en este plazo donde el ecuador ha ido creciendo como una entidad industrializada como un país comercial como un país exportador se ve la necesidad de normar estos procedimientos para que estos demandantes de servicio finalmente obtengan lo que necesitan puedan escoger existe una competencia equilibrada y finalmente la toma de decisión en cuanto al bien o servicio prestado por A o B empresa esté definida ya por las características de beneficio que obtiene el ofertante más no por la estrategia y potestad en cuanto puede intervenir en el mercado como ofertante de un bueno servicio claro está que la determinación fiscal de cada uno de los actores económicos está basado en normas sin embargo las necesidades estatales las necesidades gubernamentales en cualquier país tienen presupuestos de cumplimiento obligatorio y así pues por intermedio de actos que no necesariamente siendo normativos se puede regular la carga impositiva o el procedimiento fiscal de cada uno de esos intervinientes entonces de manera general esta competencia perfecta llevaría así intrínseca la idea de que los intervinientes en esta competencia tengan equilibrio puedan tomar decisiones y que no estén de alguna manera propendidos a una definición basados únicamente en el poder o influencia de mercado que tienen actores económicos sino al beneficio mismo que tuviese un receptor de un bien o servicio gracias agradecemos entonces al doctor Santiago Muñoz por presentarnos el tema mercados competitivos y oligopólicos es momento de presentar al doctor Juan Carlos Benalcazar Guerrón es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador posee un diploma superior en derecho constitucional y en derechos fundamentales por la Universidad San Francisco de Quito es especialista superior en tributación y magíster en derecho tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar doctor en derecho convención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México ahora el doctor Juan Carlos Benalcazar Guerrón nos acompaña con el tema potestad reglamentaria de los órganos de control doctor bienvenido agradezco mucho la presencia de todos ustedes y felicito especialmente a Santiago Salinas por su cargo le deseo muchos éxitos lo reconozco desde hace algún tiempo y también a Hans por su le felicito y le agradezco por la invitación ¿por qué elegí este tema? y además también voy a hacer algunas referencias a lo que ya se ha hablado aquí anteriormente pero eso me reservo para el final una de las de las aristas más grandes que existen en nuestro ordenamiento es justamente los reglamentos si no hay un desorden más grande en nuestra legislación en nuestro ordenamiento jurídico es por razón de los reglamentos por la mala comprensión de la facultad reglamentaria ¿sí? de ahí que en mi cátedra y en y en la obra escrita que tengo me he puesto mucho empeño en aclarar este tema ¿sí? la administración pública dicta normas ¿sí? y concretamente la superintendencia de control del poder de mercado y la junta de regulación que consta tanto en la ley y en el reglamento pues dictan normas la junta la junta de regulación establece directrices la superintendencia es un órgano de control la base de la facultad reglamentaria de la de la superintendencia y de los órganos de la la junta y de los órganos que configuran este sistema de control del poder del mercado nace del artículo 132 de la constitución ¿sí? que dice que se requerirá de una ley para otorgar la facultad reglamentaria y precisamente la ley de control de mercado voy a abreviar establece esta facultad para la superintendencia de control de poder de mercado ¿sí? tiene facultad reglamentaria sometida a las regulaciones de la junta de regulación prevista en el reglamento prevista en la ley y regulada por el reglamento de la ley ¿sí? bueno y a mis alumnos yo les empiezo a preguntar una cuestión después de que se ha hablado largo y tendido sobre los principios del estado de derecho especialmente cuando se llega al tema de la división de funciones si según la división de funciones el principio de división de funciones hay un reparto de competencias entre los distintos órganos constitucionales ejecutivo legislativo judicial cada uno debe ser solamente una cosa cada uno es independiente respecto del otro o dicho a la mexicana nadie puede estar de metiche en lo que dice el otro o sea miren se puede hablar en términos muy coloquiales de la competencia la competencia significa no puedo estar de metiche o donde puedo estar o donde me compete estar y donde no puedo estar de metiche entonces ¿cómo se justifica según el principio de división de funciones que la función ejecutiva o los órganos administrativos ustedes son una administración pública se tienen carácter administrativo ¿de dónde se justifica que la administración pueda dictar normas? ¿cómo se compadece esto con el principio de división de funciones? entonces mis alumnos especialmente los de posgrado se ponen a dar vueltas porque parece que es una contradicción si pueden existir y la respuesta es que si pueden existir normas que dicta la función ejecutiva y normas que dicta la función legislativa si pueden coexistir siempre y cuando se respeten una cierta una suerte de límites y se entienda cuál es el fundamento de esa facultad reglamentaria empecemos por una cosa los reglamentos que ustedes pueden dictar la superintendencia o la junta las regulaciones de la junta son reglamentos lo que ustedes dictan son reglamentos los reglamentos no son leyes en México me chocaba yo fui profesor de la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México durante cuatro años ahí saqué mi PH en derecho si hay algo que yo me chocaba cuando daba clases a los de administrativo en la UNAM era la frasecita de alguna ley era la ley federal de procedimientos administrativos y alguna otra otra ley y especialmente algunos doctrinarios que decían que era una especie de delegación legislativa o hablaban de atribuciones legislativas en nuestra constitución se comete ese mismo error que crispa al estudioso cuando se habla por ejemplo de las facultades legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados ¿cuál facultad legislativa señores? no existe facultad normativa es una facultad reglamentaria a algún municipalista también se le pararon los pelos pero no es así no son leyes el único que dicta leyes es el congreso entonces tengamos en cuenta la primera cuestión ¿por qué tiene facultad reglamentaria órganos de carácter administrativo? ¿por qué pueden dictar normas y esas normas se integran al ordenamiento jurídico conjuntamente con los demás componentes de ese ordenamiento? ¿si? se justifica esta facultad de dictar normas por la necesidad aquí cito al doctor Francisco Tinajero Villamar que fue mi maestro y además lastimosamente fallecido muy pronto a mitad de su obra que él decía que no se trata de una delegación legislativa se trata de se justifica la facultad reglamentaria por necesidades administrativas por la necesidad de que la administración pública que es la que está en la gestión en el día a día de las cosas tenga una herramienta para que que le permita regular la relación administración administrados y aquí el doctor Efraín Pérez no le gusta el término administrado pero lo y a mí tampoco pero lo uso por comodidad de lenguaje antes que por que porque esté de acuerdo con el término tal vez aquí interesa hacerse entender pero el término administrado significa sumisión en un estado de derecho no hay administrado sin embargo el término ciudadano también es un poco discutible porque no todos son ciudadanos también pueden ser administrados los extranjeros y no son ciudadanos así que voy a usar sólo por comodidad el término administrado con esa aclaración el reglamento está para regular la relación administración administrados es una norma limitada a aspectos administrativos si ustedes se ponen a pensar no existe un reglamento al código civil y si por ahí hiciera falta una norma que regulara la sucesión por causa de muerte o el enriquecimiento sin causa o las obligaciones nacidas del contrato de compraventa no se pueden regular por reglamento el reglamento se circunscribe a las facultades administrativas de ahí que sí puede coexistir en un régimen de división de funciones con la ley en cambio la ley tiene la posibilidad de eso la capacidad normativa de la ley es amplia la del reglamento se circunscribe a la administración pública a la relación administración administrados a las necesidades administrativas sí el legislador puede regular sobre delitos y penas sobre el matrimonio sobre la sociedad conyugal sobre el registro civil sobre los contratos mercantiles y los contratos civiles sobre la asociación por causa de muerte todo lo que es humano en sociedad puede regularse por ley todo 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 el tránsito los derechos y obligaciones las garantías constitucionales siempre y cuando no se vulnera la ley la constitución todo ahora el poder de mercado el consumo la telefonía la publicidad la prensa todo el reglamento es una norma que tiene un límite se circunscribe a aquellas cosas en donde la administración pública tiene una competencia o un cometido que cumplir la administración pública no puede andar de metiche en asuntos de derecho privado así que no hay un reglamento al código civil pero si hay un reglamento a la cuestión que ustedes hacen que es la regulación del poder de mercado porque ahí sí el ordenamiento determina una competencia para los organismos de control de mercado la junta de regulación y la superintendencia de control que están dentro de la función de transparencia y participación de transparencia a veces uno tiene la idea pero los nombres son muy largos y se confunden pues bien así que cuidado con salirse del ámbito natural de las competencias segundo el reglamento tampoco puede también tiene unas límites puedo yo puedo decir a ver supongamos que la superintendencia de control y regulación del poder de mercado tiene competencia sancionadora pero no puede crear infracciones y penas el 132 de la constitución nos dice puede usted tener puede haber pasado el primer límite sí usted tiene competencia administrativa en cierta materia pero aún así la misma constitución por garantía de ciertos derechos limita la facultad reglamentaria aún más la reserva de ley nada de que yo por reglamento puedo regular los del ejercicio de derechos y garantías nada de que yo por reglamento puedo regular los elementos esenciales del tributo aquí hay un colega tributarista nada de que yo puedo regular la base imponible el hecho imponible no tal vez sí puedo hacerlo en lo que es recaudación en lo que es fiscalización pero no en los elementos esenciales del tributo tampoco puedo modificar por reglamento la división político-administrativa del país etcétera hay dos límites en el reglamento primero se circunscribe a la relación administración administrados para facilitar que la administración pueda cumplir sus cometidos reglamento se justifica por la necesidad de normas flexibles movibles que no tengan la rigidez de la ley que sean fácilmente reformables que se adecuen a las necesidades de lo cotidiano no vamos a no vamos a pedirle al congreso que dicte la norma alguna norma que tenga que necesita la superintendencia de control del mercado para su cotidianidad hasta que se reúna el congreso hasta que haya votos a veces la administración necesita de normas que le permitan regular su relación administración y administrados entonces se le dota esa facultad justamente por temas administrativos se limita los límites del reglamento están dados por el carácter administrativo de la materia no se me puede exceder del ámbito de la administración pública que las necesidades administrativas ni de mis competencias en cambio la ley lo puede todo como dice García de Enterría el defunto García de Enterría todo menos cambiar a ser un hombre mujer o al revés el reglamento tiene límites además de la reserva de ley la facultad reglamentaria entonces no es atribución de una de la capacidad de dictar leyes a la administración cuidado que cuidado con esto porque es muy frecuente encontrar reglamentos encontrar personas lastimosamente funcionarios que creen que pueden que la facultad reglamentaria les equipara a una suerte de legisladores no cuidado recuerden que solo en el ámbito de lo administrativo y dentro del ámbito de mi competencia puedo dictar esas normas que regulan la relación administración administrados y siempre dentro de los principios de reserva de ley el 132 constitucional determina lo que puedo regular por reglamento es la primera cuestión que yo debo o la cuestión fundamental que yo debo tener en cuenta y el reglamento se justifica por esa necesidad de tener normas flexibles movibles de fácil actualización y que se compadezcan con las necesidades y los cometidos de una administración pública para eso se otorga reglamento el legislador no está en el día a día no es la función del legislador estar controlando el mercado poniendo semáforos no es esa la función del legislador y como el legislador no puede estar ahí y el que está en la gestión de esas cosas es la administración se le otorga esa facultad para facilitarle sus cometidos ese es el fundamento de la facultad reglamentaria que la administración tenga una herramienta que le permita relacionarse con los administrados pues bien esa es ya se me acabó el tiempo ¿o qué? ¿no? bueno por favor tenga mucho cuidado con el tema del reglamento especialmente sus limitaciones y su función ahora el administrado ¿qué puede hacer cuando yo tiene un reglamento que se sobrepasa? viola la ley viola la ley porque la ley es jerárquicamente superior un reglamento que viola la ley un reglamento que se excede de sus límites tiene posibilidades de protestar contra ese reglamento a través de las reclamaciones y del juicio contencioso administrativo sin dejar de lado tal vez la acción de inconstitucionalidad por medio ante la corte constitucional donde habrá que esperar unos buenos años para que nos dicten una sentencia la reclamación administrativa es el único medio por el cual al menos en lo que se refiere al sistema del estatuto del régimen jurídico administrativo la función ejecutiva leal cotar yo puedo protestar contra una norma reglamentaria no con un recurso sino con una reclamación el recurso es impugnación de actos administrativos la reclamación es un mecanismo de impugnación en el cual yo puedo presentar objeciones observaciones ante hechos omisiones actos de simple administración y reglamentos el mecanismo para tachar un reglamento es solamente la reclamación en vía administrativa que no venga el administrador a poner un recurso de apelación porque eso no no procede contra un reglamento ¿si? y en el juicio y en el contencioso administrativo a través del contencioso objetivo y si este reglamento viola un derecho nacido de la ley no puedo presentar un contencioso de plena jurisdicción para defender mi derecho y al mismo tiempo protestar contra el reglamento que lo viola artículo 2 de la ley de la jurisdicción bueno ahora hay una serie de cosas que me permito que me gustaría hablar también y que más bien atreverme un poco a añadir a lo que han dicho mis colegas la cuestión sancionadora que es una de las cuestiones más delicadas ¿si? ante todo las vías administrativas de sanción no están exentas del cumplimiento de los principios y del respeto a los derechos del debido proceso el artículo 76 quienes aquí tienen por ejemplo si hay algún funcionario que tenga que ejerza la facultad sancionadora debe poner en un cuadro el artículo 76 de la constitución así para que no se lo olvide nunca se lo tiene que saber de memoria no en los procedimientos administrativos también se cumplen los principios del debido proceso una primera aclaración los procedimientos administrativos aquí hay una serie de discusiones ya según la cuestión que quería hablar si son juicios o son procesos o son procedimientos administrativos yo recuerdo que mi mi tutor el doctor Daniel Márquez Gómez mi tutor de tesis doctoral tenía un desacuerdo conmigo en relación a la conceptación del procedimiento de los procedimientos administrativos él decía por qué que había un esfuerzo que para él era muy banal entre distinguir proceso y procedimiento que para él lo que hace una administración pública dentro especialmente procedimientos sancionadores era un cabal proceso muchas ideas y muchas cuestiones él expone en uno de sus libros pero él planteaba esto desde la perspectiva de que tanto el proceso como el procedimiento son mecanismos o caminos para aplicación de la ley a un caso concreto hay posibilidades es un criterio discutible por cierto pero no por eso menos interesante efectivamente el procedimiento administrativo se ha procesalizado desde que es aplicable al procedimiento administrativo los principios del debido proceso y una estructura que permite la aplicación del derecho en un caso concreto empezamos a ver una procesalización del procedimiento así que verdaderamente queda un poco queda un temita para discutirse y escribirse bastante bastante y largo si es verdad que proceso y procedimiento pueden ser equiparables al menos en la función y en las normas y postulados que deben cumplir una segunda cuestión que también es muy interesante y que les invito a pensar lo voy a decir muy brevemente es en eso de la facultad sancionadora es otra de las cosas que hay un límite una zona gris o un límite bastante débil o bastante eterno entre el delito y la infracción administrativa si también en materia de arduo debate si ustedes implican sanciones si pero no son sanciones por delitos ni son penas aquí hay una cuestión de gran interés primero la facultad sancionadora que tiene la administración pública no es para reprimir las sanciones que aplica un juez de penal podría decirse que sí eso de que es para rehabilitación reeducación y toda esa literatura que existe que choca directamente con la práctica no no es aplicable al derecho administrativo sancionador el derecho administrativo sancionador tiene también otro fundamento es una herramienta para facilitar la actuación de la administración significa es una herramienta para disuadir al administrado de que entorpezca la labor de la administración o incumpla o se oponga a los propósitos que cumple la administración no es la facultad sancionadora no es represiva es disuasoria si yo le clausuro el local a una persona que no tiene la seguridad a una farmacia ¿por qué? porque no tiene no cumple con los los requisitos para funcionar de funcionamiento no le estoy reprimiendo estoy lo que estoy haciendo es evitar evitar que aquellas cosas negativas que pretende evitar la ley o los reglamentos se lleguen a lleguen a suceder yo quiero evitar un incendio pues si una gasolinera no cumple los requisitos yo la clausuro no le estoy sancionando lo que estoy haciendo desde la perspectiva administrativa es tutelar el bien público otra cosa es la sanción por una violación por un homicidio por un hurto esa es otra cosa la administración no tiene la facultad sancionadora para reprimir sino para disuadir si yo derroco su municipio derroco una construcción que incumple las ordenanzas municipales bueno primero el que incumplió las ordenanzas municipales no va a quedar ahí contento lo que hace el municipio es enderezar la actuación del administrador o sea lo que dicen las ordenanzas y las leyes por eso voy derroco porque me está estorbando está estorbando los fines y cometidos de la administración esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque si hay funcionarios que creen que la facultad sancionadora es un poco y más la atribución de una de una capacidad de sancionar a la administración pública no entiende que la facultad sancionadora está para disuadir no para reprimir y eso es lo que hace distinta a la facultad sancionadora de la cuestión penal es lo que le hace distinta el propósito y no es que sea solamente palabras estas cosas se ponen en práctica con eso pues les agradezco su atención y pues si hay alguna pregunta y hay tiempo para preguntas pues con mucho gusto las voy a atender y gracias agradecemos entonces al doctor Juan Carlos Benalcázar que nos acompañó con el tema potestad reglamentaria de los órganos de control quiero excusarle al doctor Santiago Salinas porque motivos inherentes a su labor me obligaron a irse este momento pero quiero darles un caluroso agradecimiento por la presencia de tan prestigiosos abogados que nos han llenado con conocimiento y luz esta mañana y también la presencia de todas las personas que han podido colaborar y escuchar este conversatorio muchas gracias entonces la superintendencia de control del poder de mercado agradece su presencia a este conversatorio doctrinas jurídicas y el derecho a la competencia un espacio democrático para tratar temas acerca de la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado y también el derecho a la competencia muchísimas gracias hasta una nueva oportunidad